Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y ella al medio. Buen día, alegría, alegría. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan los muchachos? ¿Bien? ¿En el medio de ella? Todo bien. Gracias por venir a mi programa, de verdad. ¿Viste? Nos preguntaron, ¿querés jugar en AM? Sí, yo quiero jugar con AM. Porque AM arranca a las 10. El López Center. Un López Center. Pero eso en el futuro cuando seas como AM. Por ahora va a ser AM. Cuando llegues. Y todo indica que sin mí seguirás siendo AM también. No, no, yo me quedo porque yo me quedo. Vos te vas. Vos te vas. ¿Se da la manito? No. Bueno, sí. Ay, mi casa. Esto lo puedo grabar y ponérmelo a la noche después. Si se me baja la autoestima. Igual a la noche tenés más. A la noche tenés más. Tengo seis. Tengo seis. Sí. Tengo seis. Tienen que ser siete, ¿no? Los alinos. Alinitos. ¿A usted le gustaría? No, algunos ya son grandes, ¿eh? Sí, pero sí. Algunos recorridos. Algunos. No, beso al profe Pellegrini y a Javier Ginnavarro que siempre están en el programa. Ah, son los grandes. Eso son. Sí, sí. Está Gilabarro con nosotros. Si necesitas bajar el promedio de edad, vamos nosotros. Sí, es que ustedes están invitados siempre. Por eso venís a la mañana. Para refrescarte. ¿Sabes qué? A mí no me invitaron nunca. Pero bueno. Sí, te he invitado y no viniste. Es el famoso vení cuando quieras, viste, que no me invitaron nunca. ¿Cuándo vamos a comer en tu casa? ¿Cuándo qué? Marcelo Espina anoche estuvo, hicieron especial de night. Sí, los vi un ratito. Y estuvo el señor Marcelo Espina. A usted lo he invitado y ha desertado. Y no quiero decir que no vino porque tenía una fiesta. No, no es que lo quiero decir al aire. Pero no vino porque tenía una fiesta. No, no. No, no. Jamás voy a decir eso. ¿Qué ha hecho? ¡Ew! ¡Ew! Bueno. Escúcheme, usted se va. Si querés, te quedás. No, no, no. Eso. Frío, saludo. Frío, 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 frío. Así de compromiso. ¿Cuándo vuelve? Después hablamos. Después hablamos. ¿Cuándo vuelve? En cualquier momento. Siempre está. Es jueves. Es jueves. ¿El jueves viene? Dice que sí, ¿sabes? No vuelve más después de esto. El jueves viene. Bueno. ¿Cómo le anda? Pero muy bien. ¿Cómo le fue el fin de semana? Muy bien. No hicimos nada de visión especial de la transmisión de toda la pantalla por el Superclásico. Y una fecha que era en sí muy importante en cuanto a los movimientos que se podían dar en la talia de posiciones. ¿La hicieron más importante esos resultados? Exactamente. El único que ganó de los que estaban arriba, Argentino Juniors. El resto no pudo sumar de a tres. Por eso, expectante. Porque se sabía que se había de saltún un ganador en el Superclásico. Quien gana así va a quedar a 0-2 de la cien. Igual. Era un espaldarazo. Faltan 27 puntos en juego. Es muchísimo, pero yo me quedo con una frase de Gallardo que no es menor y que también la remarca Ibarra, viceversa. Acá, en cuanto a puntos, cuando uno analiza lo que queda, los dos están claramente en competencia. Sí, sí, claro. En eso no es debatible, es matemático y es tan cerca, más cerca a Boca ahora. Pero este envión anímico para Boca puede ser muy fortalecedor y River tiene la posibilidad de rápido cambiar y sumar tres puntos en miércoles. Eso te voy a marcar. Paradójicamente, se da algo que beneficia a River para mí y me genera dudas en Boca, que es que jueguen el miércoles. Este cimbronazo muy arriba, muy festejoso, vas a jugar con Lanús a Boca, que debería ser. A priori, Boca tendría favoritos, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. De la misma manera que para River lo mejor que le puede pasar es jugar rápido. Sara, un superclásico. Una semana, que en realidad ni siquiera es una semana. 48 horas de felicidad para uno. Pasado mañana juegan. De bronqui fastidio para el otro, pero ya el miércoles los dos a la cancha. Sí, y se habla... A ver. River a las 7 con Banfield, Boca 21 a 30 con Lanús. 21 a 30 con Lanús, Boca en condición de visitante, River es local. Boca hará valer mucho más estos tres puntos. Más allá, saquemos el contexto superclásico. Eso ya terminó, ya pasó. Es de Boca. Es de Boca y hasta que se juegue uno más, que ojo, puede ser en breve por Copa Argentina. Hay que ver si los dos sortean sus próximos compromisos de cuartos de final de Copa Argentina, que va con Quilmes, Boca y con Patronato, River. Si pasan estos partidos, pueden encontrarse en semifinales de Copa Argentina. Más allá de esto, estos puntos van a ser más valiosos aún si Boca logra ganarle a Lanús. ¿Desde el punto de vista del campeonato? Sí, y ya vamos a repasar partes de la entrevista que dio Román. Enrique, él me decía, el partido que se viene es más difícil que el que acaban de ganar. Pensando en el campeonato. Sin duda. Saquemos el... Tenés que bajar. Porque tenés que bajar, tenés poco tiempo. Para River, lo opuesto es, me tengo que recomponer rápidamente. Y lo quiero ya. Y lo quiero mañana. Y es lo que le va a pasar al equipo de Gallardo, que era lo que decía Gallardo. Y acá, es muy la boca. Arzobispo, Espinosa, 602. Porque nosotros decimos... No, pero escúcheme. Claro, decimos complejo Pedro Pompilio, Guasavarilla. No, no, no. Pero es hermoso. Que esté ahí es hermoso porque es la chapita vintage. Así es. ¿Cuántos años lleva esa chapita? Quiero saber. ¿En su barrio no hay de esas? No, es vintage. Eso le iba a preguntar. ¿En su barrio no hay? ¿En el mío hay? ¿Ahora? ¿Ahora? Todavía sí. ¿Alguna que otra todavía aparece? No, no. ¿En el mío sí? Porque ahora todo vuelve, todo vuelve y las hacen igual que como eran antes. Esa es la de antes. Casi es así. Por ahí. Es una zona muy linda de Buenos Aires. Es Santelmo. Acá, al 604. Al 604. No, no, no. Lo mío es Santelmo, Radí. Lo mío es Santelmo. Bueno, quédense que vuelven un ratito los dos, eh. Ah, del otro lado. La seguimos. Sí. ¿Quién la barro no vive ahí? No. Porque estaría... No, ahí no hay chapita. Ahí tiene que llegar. Al 600. Al 600. Más para allá. Quedaría la intemperie, Gil Navarro. Bueno, ese análisis de nuestros compañeros al planteo que tenemos que abarcar con vos, Chavo. Vinito, una fácil. ¿Cómo le va? No se pare, por favor. Pero yo voy a besarlo. ¿Cómo le va, compañero? Bonito, querido. ¿Bien? Ahora que se puede, valoremos los besos, porque ¿cuánto tiempo estuvimos sin besarnos? Con el puñito. Bueno. Te doy.